¡Suscríbete al canal! Es un estilo científico de vivir y es un estilo práctico y saludable no sólo para el cuerpo, sino también para el espíritu. El estilo de vida kailasa es un estilo ecológico 100%, porque en todo momento está respetando al medio ambiente, está protegiendo la naturaleza y se está haciendo uso de todo lo que sea natural y eludiendo las cosas artificiosas, perjudiciales, químicos, innecesarios, etc. Por ejemplo, los jabones no se usan, porque los jabones son contaminantes de las aguas, además de eso porque están hechos de sebo animal y perjudican los poros de la piel. Y pues tienen esencias y químicos para darle el buen olor que tienen, entonces no se usan jabones. A nivel de losa, para lavar la losa tampoco se usa ese jabón que venden, sino que a cambio de eso se usa limón, que es detergente que corta la grasa. La poca grasa, porque en el estilo de vida kailasa no se usa aceites, se cocina sin aceite y queda rico. Y se evita a usted eso de estar lavando losas untadas de grasa que son tan difíciles de sacar. Y además de eso, el problema que generan en las arterias y en las venas, porque esas grasas se depositan ahí. Entonces, para los pisos, para el aseo de la casa, se deja de usar marzol, limpio y estos químicos que producen buen olor. Porque esto genera problemas neuronales, son neurotoxinas que dañan el cerebro. Entonces, no se usa eso tampoco. A cambio de eso, se puede usar canela o menta o algún tipo de odorizante natural en el agua para mejorar la experiencia de estar ahí. Y para que haya limpieza, acabar con bacterias, en vez de esos químicos altísimamente dañinos, se utiliza sal. La sal es bactericida, que se echa bastante sal. Ojalá sal mineral, perdón, sal de mar en un balde con bastante agua. Y ahí se enjuaga el trapero o lo que se requiera, o se echa sal en el sitio que se quiera desinfectar. Esto es totalmente ecológico. Es un estilo de vida sumamente ecológico. Los perfumes son innecesarios, porque como es una alimentación tan natural, tan orgánica, tan sana, no hay malos olores. El cuerpo no produce malos olores. Entonces, el cuerpo huele, si es que huele, de forma agradable y de forma natural. Por lo tanto, todos estos productos quedan desechados. Igual el desodorante no es necesario. Yo recuerdo antes, cuando comía común y corriente, tenía que usar algún tipo de desodorante. Así fuera natural. Por ejemplo, usaba leche de magnesia, que es lo más sano que podía haber. Y aún así, siempre había un poco de olor. Ahora huelo mis camisas y no huelen a nada. O si hay algún olorcito, no es desagradable. Igual el aliento también mejora. Las flatulencias en el estómago desaparecen. Bueno, hay un sinnúmero de cosas positivas cuando se aplica este estilo de vida y este estilo de alimentación que usamos en Cailasa. Entre otras cosas, a nivel de alimentación, básicamente la alimentación es carbohidratos. ¿Por qué? Porque son de rápido proceso.